MÚSICA ¿Qué ahora haces, Chus? Tiger Llámame Tiger ¿Qué? Jovita, tú y yo tenemos que hablar Anda, anda, tira pa' la cama Prefiero decírtelo yo a que te entres por ahí fuera, ¿oíste? ¿De qué? Jovita, tengo una doble vida ¿Qué? ¿A quién te bebés con esta pinta, Santín? Mátoles callando Anda, que yo muy tarde, Chusín Jovita, que soy un golferas, que soy un guacho, un crápula Tengo mujeres a punta pala Camareres, modelos, estrellas del porno Anda, Chus Morenes, rosies, rubies, platino ¿Pero tú no echaste casera hoy al vino? Cuando veo un hoyo, tírome un picado Me voy a reforzar por los praos, revolcarme por el verdín Ay, fío, qué pesadín Tengo mujeres y amantes por todo el mundo No me digas Desde la franía de Oviedo hasta Las Vegas Sí, en Corvera, una en cada puerto, ¿no? Bueno, en Abeles no ¿Por? Allí estoy prohibido por la ordenanza municipal de tráfico ¿Entonces? Porque las mujeres, cuando me ven pasar Salten a la marquesina, tírense a mí Empiezan a hacer corrillos, a saltar, a pegar saltos Claro, claro Y luego a la policía municipal, venga, a montar, a montar, a montar Fíjate, hombre Aquí, donde me ves, como estoy físico ¿Eh? Soy un peligro para la seguridad vial Qué fantasma, ¿no es, fío? Jovita, voy a coger carrerilla ¿Para qué, oh? Para facerte el salto del Tiger Para, animal, oh, anda Te voy pa'l green, Jovita Anda, chus Tiger, Jovita Llámame... Tiger Qué peliculero y es, fío Contigo no sé qué facer, ¿eh? Rugir, Jovita ¿Qué? Rugir de placer ¡Aaah! ¡Quítame, muero animal! ¡Aaah! ¡Aaah! Aga archíms ¡Aaah! Aan Á ensopla